El día viernes pasado en la ciudad de León es alrededor de las 22.30 a raíz de un llamado al 101 de una persona que se identificó como Ariel Antonio Vélez de 38 años de edad, domiciliado en la ciudad de León, pero es encargado del obrador de la autopista Córdoba Rosario. Hay una base allí que está en la calle Diógenes Hernández hacia el norte. Esta persona manifiesta que en dirección norte-sur, por la mencionada arteria, se circulaba una camioneta Chevrolet Apache, color oscuro, y que sospechaba que en esa camioneta se llevaban bolsas de bentonita. A raíz de esto, se comisionó el móvil policial al cruce de la ruta 9 y la calle mencionada. Allí se intercepta a la camioneta citada, la misma venía a una velocidad normal. Dio el aviso de que detenieron la marcha, no hubo reparo. Esta persona accede a la entrevista policial. Se lo identifica, un señor de 55 años de edad, domiciliado en la ciudad de León. Esta persona al pedírsele la documentación de la carga, dijo que no, que no tenía documentación, pero que hacía momentos antes había comprado los elementos que traía atrás. Hay bolsa de bentonita y que él se dedica a fabricar palmas de cemento y ese el material le hacía falta, pero que no lo había sustraído en ningún momento. A raíz de esto, se traslada a lo mismo la carga junto con la camioneta a la dependencia policial. Consultado a la fiscalía, se ordenó que se identificara la persona, se fichara, se hiciera el sumario correspondiente, se procediera al secuestro de la camioneta y de la carga y posteriormente se le diera la libertad a esta persona. Y se van a proceder con las investigaciones en el sumario para esclarecer bien qué es lo que sucedió. ¿El nombre de la persona se puede saber, comisario? No, es por secreto sumarial, no puedo especificar la identidad. Hasta tanto la fiscalía lo autoriza. El día sábado a las 11 y media de la mañana se hacen atracciones de oficio a raíz de un accidente de tránsito entre el ciudadano Silvi Maguro César, de 36 años, domiciliado allí en la localidad de Surgente. Esta persona se desplazaba sin casco protector en una motocicleta marca Yamaha 600, de color negro sin dominio, por calle Rivadavia, con sentido este o este. Rivadavia es la ruta principal. Allí colisiona con un utilitario marca Renault Kangú, color blanco, conducida por la señora Paula Andrea Córdoba, 34 años de edad, también domiciliada en la ciudad de Surgente. La señora es la futura intendenta que ha sido electa hace tiempo atrás. A raíz de la colisión no fue un choque muy fuerte, sino fue un roce, un toque. A raíz de esto, el conductor del rodado menor perdió el control, cayendo a la carpeta asfáltica, golpeando muy fuerte con su cráneo. A raíz de esto, bomberos voluntarios lo trasladó hasta el hospital Ayerza. Por último, también en Corral de Bustos, anoche a las 0.30 de la fecha, a raíz de un llamado telefónico al 101, la policía se hace presente en el campo, a unos 15 kilómetros al sudeste de la ciudad de Corral de Bustos, propiedad del señor Juan Vicente, a quien entrevistan, de 66 años, el cual aduce de que él se asautó a las 5 de la tarde y se volvió a las 12 de la noche junto con su hijo. Y en ese interín no había moradores en el campo. Él tiene un pequeño galpón al fondo, donde hay una puerta muy antigua, que con solamente empujarla la puerta se abre. No hay violencia, había un desorden dentro del galpón. Y desde el interior de una cuna que él posee ahí, había ocultado un sobre de papel madera en el cual contenía en su interior 50.000 dólares y 7.000 pesos en efectivo. Esto era producto de una venta de hace unos 20 días atrás que esta persona había realizado una transacción de un campo de su propiedad que poseía en Santiago del Estero. Él no hizo ningún depósito bancario y da a conocer que había un pequeño grupo de personas que solo conocía el movimiento de esta transacción y que no había hecho depósito bancario. A raíz de esto se buscaron extraer algunas huellas en la parte externa de dicho galpón y la gente de investigación de Corral de Bustos está tratando de dilucidar bien qué es lo que ha pasado, o sea, quiénes son las personas involucradas en este hurto. ¡Gracias!